Hola Espera eh A ver que este todo correcto Es que no A ver por qué no me carga aquí tío A ver No sé si me estáis viendo Es que no me carga tío Vale Vale creo que ya Ah vale ya está perfecto Vale pues bienvenido a un día más Hoy vamos a jugar a Pokémon Espada Vamos a iniciar un nuevo Nuzlook Vamos a poner reglas diferentes Reglas chulas Reglas variadas Algo que no hemos hecho nunca Vamos a hacer que solo se puedan Bueno creo que me voy a esperar a que lleguéis Y ahora os cuento Fernandita Hola Hola Fernandita ayer no viniste ¿Por qué no viniste? In In Ahora cuento las reglas con las que vamos a jugar Espera un momentillo Porque Broly ayer quería que hiciéramos esto Y quiero contarle cómo lo vamos a hacer Ahora puedes canjear patatas Fernanda mira lo pone ahí Cada vez que pasen cinco minutos en stream te dan patatas Y esas patatas las puedes canjear Y esas patatas las puedes canjear para cosas tan útiles como pedirme que me siente bien Para que me estire Para que beba agua O sea es como si tú me controlaras ¿No? Como si yo fuera un robot y tú me dijeras que tengo que hacer Me das las órdenes Está guay Y también he puesto un reto De que si llegáis a 20.000 puntos de esos Que es fácil Elegimos ya al moderador Ayer no vine porque me puse a jugar con mi amigo todo el día Pero bueno Fernandita Ponte el directo de fondo ¡Te hago compañía! ¡Que somos hermanos! Tú estás con tus amigos ahí haciendo tus cosas Y yo de fondo ahí jugando también ¿No? Incluso te diría Jugamos todos juntos Me dices a qué juego hay Y nos vamos todos a jugar ese juego No lo pasamos bien Como una hermandad Bueno la introducción es medio larguilla En total unos 30 o 40 minutos Mi internet latinoamericano no me permite dejar tu directo de fondo sin que pete ¿Qué internet tienes? ¿Cómo se llama? Interjet ¿Puede ser? Interjet O... Es que no me acuerdo cómo era Era Interjet ¿No? Bueno pues lo que decía Esta introducción es medio larguilla Un poco tediosa también Pero bueno hay que hacerla La hacemos Cogemos el inicial Ya le explico Movistar tenéis en Latinoamérica Movistar también ¿En serio? Movistar es una buena compañía Bueno aquí en España es buena Sí Supongo que será igual allí ¿No? Movistar es buena tío La bolsa Ahí dentro ve esa bolsa Ahí dentro está mi padre Ahí está En trocitos obviamente Que no cabe ahí Pero yo lo he y eso ¿Sabes? Digo porque otra razón Para tener esa pedazo de mochila No se me ocurre La verdad Que lleva dentro un cadáver La señal más que nada No llega mucha Pero será por donde tú vives ¿No? O sea tu casa Tu casa estará alejado De la civilización ¿No? Estará a lo mejor en el campo Y cuesta más que llegue ¿No? ¿No será eso? Que a mí me pasa a veces En mi pueblo Tengo una casa en el campo Y ahí no llega el internet Ni Dios Exactamente Ya hemos descubierto el problema Ya lo hemos descubierto Bueno Fernandita Pues no sé si conoces este juego Este juego es muy bonito ¿Eh? Va de que tú capturas Unos animales Que se llaman Pokémon Y los haces pelear Entre ellos Hasta la muerte ¿Vale? Es muy educativo La verdad Cuanto más le pegues Cuanto más daño le hagas Y más vida le quites Mejor ¿Vale? Como debe ser ¿No? Como debe ser las cosas Está bien Mira esa oveja Que parece ahí tan dulce La vamos a despedazar A hostiar un combate Ahora verá Pero que no es por mi culpa ¿Eh? Que el juego es que es así Yo no lo inventé El juego Es así Va de hacer pelear A estos bichos Sí Es muy Es muy infantil La verdad Muy educativo Muy Es para niños Desde luego Para que aprendan Para que aprendan A usar la violencia Como deben ser las cosas La verdad Muy de acuerdo Me hace gracia Porque Game Freak Cuando inventó el juego La saga de Pokémon ¿Sabes? Le hizo así en plan Muy salvaje ¿No? Batalla Muerte Destrucción Y cuando muchos niños Empezaron a jugar Y la saga Se fue haciendo Más famosa Dijeron Hostia tío A ver El tema está en que Nuestro juego va De que tienen que Pelearse animales Y tienes que meterlos En bolas muy pequeñas Pero Pero tenemos que Disimular un poco Porque tío Esto es para niños ¿No? Y ya empezaron Con lo de No Es que la amistad Y los Pokémon Somos amigos Los Pokémon Los Pokémon Pelean por nuestra amistad Oye ¿Dónde tengo que ir tío? Pensaba que tenía que Despedirme de mi madre Es que como ni estoy leyendo Lo empezaron como a disimular A meter diálogos Como de No Si los Pokémon Y nosotros Somos amigos Si Los hacemos pegarse guantazos Pues porque Bueno Porque la amistad La amistad Es bueno para la amistad A darse de hostia Pero me da risa ¿No? Porque la temática central ¿No? El fondo del juego Es la violencia Pero intentan Como taparlo ¿No? Como disimular Para que no se note Que en realidad Esto es un cúmulo De violencia Perdón Por aquí Y sin sentido Claro Ves Te pones la música Y todo bonito Flores Y luego en realidad Tienes que matar A los Pokémon Y lo mejor que puede pasar Si no los mata Es que los mete En bola Y los esclaviza O sea que Pues tú me dirás Insisto Yo no me lo he inventado Yo solo lo juego Yo lo acepto Como a mí me lo dan Y lo juego Es que es muy cruel Tío Tú imagínate Un Charizard De esos Pegándole un lanzallamas A una de esas ovejas Bonitas que has visto Tío Es que La fríes Es que es muy cruel Es horrible En realidad Pokémon Es horrible Tío O sea Imagínate a la oveja Ahí gritando En la realidad Ahí muriéndose Y Charizard Es que Horrible Fatal Muy mal Pero bueno El juego Es así Lo aceptamos Lo queremos Lo amamos Los únicos que no lo aceptan Son ellos Los de Game Freak Los creadores ¿No? Que no aceptan Que su juego va de violencia Y de matar cosas Matar criaturas Que no te han hecho nada Así que Es lo que hay ¡Olé! Protagonista Mi Charizard Te va a pegar Unas 100.000 hostias Y va a despedazar A tu gusanito Que se transforma Literalmente Un capullo Que lo único Que puede hacer Es endurecerse Me ha gustado Tu resumen ¿Eh Fernandita? Me ha gustado Tu resumen La verdad Que Muy concreto Muy acertado Un buen resumen Por cierto Ese capítulo Es mi preferido De Pokémon En el que Combaten Metapod Contra Metapod Me encanta Lo disfruto Cuando Ash Estaba Contra el cazabicho Y decía Fortaleza Y el otro No Tú más fortaleza Y Ash No Fortalécete Más aún De hecho De hecho Creo que Ash Decía literalmente Una frase así como Fortaleza Al máximo ¿Sabes? Algo así como Fortaleza Al infinito Que grande Metapod Que luego se convierte En un Butterfree Y luego se va volando Con su amor Butterfree Rosa Lloré Lloré Cuando se fue Butterfree Lloré Lloré He llorado varias veces En la serie ¿A cuál cogemos al conejo? Sí Al conejo Al que nos queda La primera vez Cogimos al de planta La segunda vez Cogimos al de agua Y ahora vamos a coger al conejo Yo creo De hecho creo que es el más fuerte De los tres La verdad Sí Vamos a ponerle un mote ¿No? Vamos a ponerle Sandía ¿Por qué? Porque me apetece Una sandía El otro día Les pusimos a todos Nombres de personas Esto lo vamos a poner Nombre de fruta A todos Y de verdura Ya lo verás Todos van a tener Nombre de fruta Y de verdura ¿Te parece Fernandita? ¿Qué te parece? Mi idea Bueno pues Llamo a un combatillo ¿No? Bueno no sé si toca ahora En realidad Creo que sí Es un conejito Que después se convierte En un jugador Del Barça ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ha sonado Algo Tiago Crack Te sigue en Twitch Bienvenido Tiago Crack Bienvenido Hermanoide Muy bien Un consejo Que Ah nada Estaba leyendo Lo mismo Y le he leído mal ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Fernandita Love is not hosting My stream With one viewer Dios Tengo que poner La frase esa En español La buena pereza Tío ¿Eres nuevo En el juego ese? No 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 Llevo tiempo Ya Tiago Soy veterano Sí Sí Ha canjeado Estirarse Vale Tiago Si tú me lo pides Yo me estiro ¿Eh bro? ¿Has canjeado 250 patatas Para que estire mi cuello? Dios Tiago Te lo agradezco Muchísimo Esto ¿Eh? ¡Uh! Qué rico Se siente Tiago Madre mía Tío Ahora sí Estoy listo Para empezar Este juego Tiago Gracias Gracias Es peligroso Esto del canje De patatas Un día Me mandáis A que me tire Por la ventana Sale ahí Tiago Ha canjeado Mil patatas Para que te suicides ¿Qué? Venga Primer combate De este Nuzluk Ahora lo perdemos ¿Te imaginas? Venga Pam 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 Ahora yo otra vez Le hago Pam 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 Y el otra vez Pam 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 Y el último Pam 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 Y muerto Y ahora prendo Ascuas Y fundo al otro Respondiendo a tu pregunta Me parece perfecto Que tengas nombres de fruta Y de verduras también Van a ser nombres de fruta Y de verduras Ya lo verás Un regalo Un regalo Para tu canal Oye Tiago Muchísimas gracias Por ese regalo Madre mía Que apañado Madre mía Venga Ascuas Si no lo mato Se quedará al límite Hostia Como Es que es el más tanque Es el Es el personaje más tanque Porque He jugado a los tres Y ninguno Aguanta tan bien los golpes Pero el Grookey este lo aguanta Como un cabrón En el próximo No lo volvemos a coger Matovencito Hermano ¿Cómo estás? De verdad Que es que Matovencito Te lo juro Que cada día Te echo de menos Cuando Cuando no estás Estoy ahí como Rayado ¿No? Como pensando Tío ¿Dónde está el Matovencito? Porque no ha venido O sea Es que No sé Tío Es así Ese es mi Pokémon favorito ¿Cuál de ellos? Tiago La oveja El conejo O el mono ¿Cuál de ellos? Verá Este reto va a estar guay Porque A ver Va a ser un poco Experimento Porque No sé si va a funcionar Es la primera vez Que lo hago así Pero vamos a capturar Solo Pokémon de incursión Solo Pokémon Que aparezcan en las incursiones Y que obviamente Tengan un nivel Asequible Si ahora de repente Te hace una incursión Y te sale de nivel 20 Pues no nos sirve el Pokémon ¿Vale? Pero si nos sale así Pequeñito Normal Pues solo de Cusión ¿Jugarás Pokémon Unite? Fernandita Si tú quieres que yo juegue al Pokémon Unite Yo juego al Pokémon Unite No hay problema Si hago Scorabuni Es un Pokémon Muy bonito Así que Tiene muy buen gusto Ahora queda Una trama Bastante larga Y pesada Pero la vamos a hacer La vamos a hacer ¿Sabes? Esto es que Es el principio del juego Si hacemos Un Nutlook Tenemos que tragárnoslo Pero no pasa nada Yo soy bueno En el Pokémon Unite ¿Eh? Fernandita Marco Marco un puñado De goles Me lío ahí A meter goles Y es que no paro ¿Eh? Pero bueno Broly Broly Hermano Estamos haciendo el directo Que a ti te gustaba Estamos aquí Para ti Broly Es tu regalo Este directo Broly ¿Estás enterado De las reglas Tío? Vamos solo a capturar Pokémon de incursiones O sea El Pokémon que toque En la incursión Es el Pokémon Que nos llevamos Y solo podemos capturar Un Pokémon Por cada bloque De incursión ¿Soy el único Que vio un Pokémon Tipo volador Detrás tuyo? Yo no me he dado cuenta Ciago Has llegado justo a tiempo Broly No te preocupes Entonces Te explico ¿Has visto Esas cosas Que son como Piedras ¿No? Que de ahí Salen las incursiones Pues Solo podemos Capturar Pokémon De esos bloques De piedras Pero Solo es Un Pokémon Por bloque O sea En un mismo bloque No puedo capturar Dos Pokémon ¿Me entiendes? ¿No? De las raids Efectivamente Si yo Capturo ya Un Pokémon En un bloque De raid Da igual Y si yo hago Esa raid Y el Pokémon Se escapa Y no lo consigo Capturar Se pierde El bloque ¿Vale? Si al final Acabamos con un equipo Solo de 4 Pokémon Pues con ese equipo Tenemos que ganar El Nudlo Una y de otra Vamos a intentarlo así Vamos a experimentar Había uno Había uno como una mariposa Efectivamente Hay varios Que son como mariposas Está el Butterfree Está el Hay uno que tiene Las alas de diferentes colores Que no me acuerdo Ahora como se llama Bibillon Bibillon Está Dustox Está Bueno Dustox Es más bien como una polilla ¿No? Una mariposa Está Cutiefly ¿No? ¿Se llamaba así? Sí Cutiefly La tercera generación O no era Cutiefly La que era La que tiene como un Que es muy bonita Que tiene como una trompita ¿No? No me acuerdo Cómo se llama Creo que era Cutiefly Estoy casi seguro ¿Eh? O Beautifly No era Beautifly Que en inglés Significa Cosa voladora bonita Y Butterfree Significa Mantequilla voladora Butter Mantequilla Fly voladora O fly No, no No, no Porque es Butterfree No Butterfly Entonces es Mantequilla gratis Butterfree Mantequilla gratis Free es gratis O libre Mantequilla libre Eso significa Y con eso Finalizamos La clase de inglés Con M El Pokémon que tiene nombres Muy graciosos en inglés Pero como No nos damos cuenta En español Pues los pasamos Desapercibidos Pero hay nombres Muy graciosos Muy graciosos A ver si se me ocurre Alguno Mira Miauz Miauz Es literalmente Como un gato Maullando Miauz Se llama así El Pokémon Ese eres Vasinache Thiago Y soy Piscis ¿Por qué pregunta eso? Por curiosidad Más Pokémon Más Pokémon Que tengan nombres Graciosos Sobre todo Los de primera generación Tienen un montón De cosas así Por ejemplo Muk Que significa algo así Como caca Como cosa sucia Como Peste Suciedad Basura ¿Por qué le he hecho agua Si no le afecta? Otro Pokémon Con un nombre gracioso Squirtle Squirt Significa escupir Y Tle Nada Pues Escupir Tle Escupitle ¿Cómo se llama el Star 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 Tle El mío El conejo ¿Cómo se llama mi conejo? El conejo se Ah Dice el nombre que le he puesto Sandía Le he puesto sandía De nombre Es que hemos Dicho que vamos a poner Nombres de fruta Y de verdura A todos los Pokémon Broly Si ¿Te acuerdas que en el anterior Nooblook le pusimos a todos En plan Juan Antonio Pedro Luis Pues en este Vamos a poner el nombre De fruta Y de verdura Así soy yo Y así son mis directos Vale ya queda menos De la introducción esta Seguimos avanzando Pero dice el nombre real Es Scorbunny Scorbunny Que en español Significaría Conejo puntuador Después Haces una De tus seguidores ¿Qué tal? Me parece Perfecto Ciago Me parece Perfecto En el siguiente Nooblook Ponemos nombres De seguidores Estupendo Muy buena idea Es que Hablan mucho Esta gente Mira 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 No se calla El Lionel Mira Mira Y ahora le toca El otro Al Paul Mira 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 No se callan Ya se han callado Perfecto Muy bien Mira Ciago Ahí está el que tú decías El Butterfree Mantequilla Gratis Te han dado 300 puntos Por el récord De vistas Olé ¿En qué vas a utilizar Esos puntos? Espérate Creo que tengo que Despedirme de mi madre ¿En qué vas a utilizar Esos puntos? Broly Me acabo de estirar Antes Te lo juro Pero bueno Me estiro otra vez Me estiro Estiro solo un poquillo El cuello Porque es que justo antes Me ha hecho que me estire El El ciago Yo lo agradezco Porque la verdad Que me sienta muy bien Estirarme La verdad Que Que rico Tío Se siente rico De verdad Se siente Soy idiota Estaba estirándome He entrado en la casa Y no le he hablado a mi madre Tío Vamos a hablar a la madre Vamos a decirle Que nos vamos Porque ¿Sabéis por qué? Porque nos da dinero Nos da dinerico Y el dinerico Lo queremos Mamá Dame dinero ¿Cómo me hago VIP? ¿A qué te refieres Con VIP, ciago? ¿Ves? Mira cómo me da dinerico Mira 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 ¿Ves? Me ha dado dinerico Venga Vámonos de aventura Ya tenemos Todo lo que necesitamos Incluso creo que nos han dado Pokebola ¿Verdad? ¿Verdad? Cinco pokebolas Perfecto Pero no la vamos a gastar todavía De hecho Luego tendremos que comprar más Porque para la incursión Nos van a hacer falta Vi del canal Y no me saltan los anuncios Pues a ver Es con la suscripción Ciago Pero eso cuesta dinero Es con el Dándole a suscribirse Y eso Y tengo más Claro que tiene más ventaja Efectivamente Pero que no me hace falta Además Los anuncios son pocos ¿No? No salen tantos Es que yo nunca voy a incitaros A que os suscribáis La verdad Yo con que me sigáis Ya he dicho muchas veces Que aquí no hay seguidores Hay hermanos Hay hermanos Aquí ¿Eh? Aquí somos todos Hermanos Tú eres mi hermano Ciego ¿Eh? Es el ser sub No VIP Pero es lo mismo El sub Es el que hace Que no te salgan Los anuncios Es el que te hace Que tengas más emoticono Y Ahora no sé qué más Algo más viable No me acuerdo Se viene ¡Eh! ¡Oh, shit! ¿Te imaginas que pongo Un canje de estornudos? Ahora puedes estornudar No, al VIP Te da algo parecido Al moderador No lo sé Broly ¿Tú sabes algo de eso? Yo que yo sepa No hay nada VIP En plan de ese sentido A ver Es que yo Llevo poco tiempo En Twitch No sé Broly ¿Tú sabes algo de eso? Del VIP Que yo sepa Solo hay el suscrito Y el Y el normal Vamos a ver Para eso necesitamos Llegar a la meta Bueno, pero lo de la meta Es para moderar Que eso no es VIP Eso es moderar Y lo del moderar Es para que alguien Se tome en serio Lo de ayudar Y lo de estar mirando Que nadie diga Cosas feas En el chat Y todo eso No es No es No es un juego Dice el tío Me gusta regalarle cosas A los novatos Que encuentro Muy bien Muy humilde ¿Hay algo por aquí? No Pues avanzamos Avanzamos Oye, pero espérate Ahora que lo pienso Bueno, no, nada No, a ver Pensaba que Igual Ahora viene un combate En el que tenemos que matar Si me ha dicho novatos En toda cara Ahora viene un combate En el que tenemos que enfrentarnos Contra tres Tres Pokémon A la vez Entonces No sé si capturar Al alguno más Pero bueno Da igual, ¿no? Nunca he tenido problemas En realidad Con esos combates Así que VIP Para el que sea VIP Puede que diga algo malo Y también tener bits No, no tengo ni idea Si hago No, no sé No sé qué es eso No, no sé No me suena Haber visto nada Dice que soy yo El único que puedo poner VIP A mí no le afecta El modo lento No me salta el anuncio Y no recuerdo Una que otra cosa O sea que sí existe Lo de VIP Fernandita A ver A ver Espérate Que mire yo eso Por ejemplo Yo tengo aquí Alciago ¿No? Le doy al usuario Me sale Ver información Regalar una suscripción Mencionar Susurro Añadir como amigo Aquí yo no veo Nada de VIP Si no sale Anuncio M No come Da igual Eso No veo Nada de VIP Aquí no No, no Que no sale Nada Me sale Expulsar temporalmente Al usuario Vetar usuario Eliminar mensaje Acciones de usuario Le doy acciones Y me sale Regalar suscripción Ver información Mencionar No No, no, no Que va Lo único que me sale Es para bloquearos O para echaros Para vetaros No queréis eso ¿No? Así que no Ya Lo descubriremos Algún día lo descubriremos Que es eso del VIP No os preocupéis Si existe Lo encontraremos No es cierto Es que cuando tengan Más de 30.000 seguidos ¿Qué? ¿Qué dice, ciego? ¿Cómo va a ser a partir De 30.000? Eso es mucho No hay tanta gente Que tenga 30.000 suscriptores Eso es demasiado Tío Lo veremos Tarde o temprano Así que no os preocupéis No preocupación Ya casi acabamos La parte de la introducción Y viene lo guay ¿Eh? Ya mismo Se viene lo guay Es el tercer bloque Que hacemos seguido De este juego ¿Eh? Y en el que hemos llegado Más lejos Ha sido en el segundo Que hemos Hemos llegado Hasta el último gimnasio Tío Broly Fue una pasada En verdad Lo hicimos muy bien Aunque en el último gimnasio Nos dieron pal pelo Pero bueno Nos sirve para saber Ya para la próxima Sabemos que Pokémon Nos van a sacar Y de hecho Si voy a necesitar ayuda Ya Te iré preguntando Porque por ahora Al principio Me lo sé El primer gimnasio De planta Que iba a ser muy fácil Debería Porque tenemos Un Pokémon inicial De fuego Y me saca Al Gusiflor ese Y al El de Ghost Que son Son facilillos A ver que Nos pueden dar Un mal rato Pero en teoría No deberían Lo Hostia Está pegando Un montón de texto Y no me da Para leerlo La vida Lo aviso Miembros valiosos De la comunidad De un streamer A los que se le asigna Un emblema especial Desbloquear 10 ranuras Para VIP Cuando consiguen El logro Construye Una comunidad 50 seguidores Pero eso entonces No lo doy yo Lo desbloqueáis Vosotros ¿No? O espérate O yo te tengo Que asignar Un emblema Ah bueno Espérate Que hay algo Que creo Que no tenemos Conseguir Participantes Individuos En el chat Respectivamente A los VIP Pueden hacer Lo siguiente Hablar en el chat De que le afecte Los modos Lentos Ah pues Si existe Pero yo lo que Entiendo de ahí Es que todavía No lo hemos Desbloqueado ¿No? Que es cuando Consigamos Más Más participantes En los Directos ¿No? Eso es lo que dice Pues entonces Por ahora No hay VIP Tiago Pero Someday Algún día Poco a poco Iremos Joder Me está metiendo En realidad Unas buenas galletas A ver si no me hace Perder el bloque Lo que entendí Es que no tenemos Eso Efectivamente Para ver si Alguien tiene que Poner VIP Nombre De la gente En el chat Yo pongo Barra VIP ¿No? Y el nombre De la persona Está en mi armario Tiago Pero si no tengo Armario Yo aquí Tiene 120 seguidores Creo que tiene De 10 a 20 VIPs A ver Ay Se me ha caído algo Casi lo que se me ha caído Ah nada Vale A ver Lo voy a intentar ¿Eh? A ver Ponemos VIP Y ponemos Arroba Broly Dice No se ha podido Añadir al VIP O sea que No podemos todavía No se puede Es que no lo hemos Desbloqueado todavía Espera Ay Estoy nomás Quitando y poniendo Esto Espera Ay Ya lo conseguiremos No os preocupéis Todo su tiempo Todo su momento Si Este ha sido fácil Pero tengo que ir a curar Al Pokémon Porque el siguiente Ya me va a destrozar La vida Casi toco A la ardilla ¿Por qué no te pones Un bot? Pues tengo puesto Al Nightbot De hecho Ya podéis utilizarlo En teoría Está funcionando Ahora mismo Nightbot Si no está funcionando A lo mejor es porque Lo tengo que resetear O algo así Pero se puede hablar Con él y todo Era con exclamación Ponía primero Una exclamación Y luego ¿Qué había que poner? Exclamación Estoy intentando recordar Algunos de los comandos A ver Probad con exclamación No, que no me acuerdo Tenía uno que era de Ah Puede ser Probabilidad Exclamación Probabilidad Creo que era Por lo menos Sandía Tiene que sobrevivir Al cuarto gym Más le vale Tío Más le vale Sobrevivir Al Sandía A ver Broly Ya lo he intentado A ver si funciona No, creo que no Creo que lo tengo Que resetear Si no ya habría saltado No suele tardar tanto Pero bueno Lo intentamos Para el próximo directo A ver Pues ese comando Estaba chulo Porque tú ponías Por ejemplo Exclamación Probabilidad De que M Gane el bloque Y te daba una probabilidad Te hacía como una predicción De la probabilidad Que hay Para que yo gane el bloque Si queréis Lo miro Si queréis Ahora Lo miro Lo del bot ¿Queréis que lo mire? Dejo un momento El juego Y lo miro Aunque creo que habían Actualizado algo Y que el bot No No iba bien Pero bueno Podemos verlo Una encuesta De si gana el bloque Si o sea Para eso era el bot El bot tenía esas cosas ¿Cómo consigo bits? Pues no tengo ni idea Pero en teoría Tú los bits Los compras en Twitch En plan Por ahí te sale Como una ventana De comprar bits ¿No? Y Luego lo usas Pero que cuestan Esos cuestan dinero Los bits Hasta donde yo sé Los bits No se pueden conseguir gratis Lo que son gratis Son las patatas Las patatas Sí Y creo que puedes Canjear bits Por patatas Pero no estoy seguro De eso ya Ahora vamos a parar Un momento Y miramos Lo del bot Porque la verdad Que si era divertido El bot Nos lo pasábamos muy bien Y tenía un montón De comandos Ay A ver Era el Nightbot No sé si lo conocéis Nightbot Está chula la banda sonora Del Pokémon ¿No? A ver Login Que estrobo Tío Estrobo La primera vez Que lo veo A ver A ver Ahora os aviso Y volvemos a probar Lo del bot Para ver si funciona Ya que estamos en directo Lo hacemos todos juntos ¿Se le puede mencionar ¿Se le puede mencionar al Nightbot? Sí Se puede hacer de todo Con él Ah mira Creo que Claro Estaba salido A ver Le doy a A join Vale Espérate Creo que tengo que escribir Una cosa en el chat La escribo Es básicamente darle mod Al bot Ahora mismo lo hago No, no estaba conectado Lo voy a conectar ahora No sé por qué Antes si estaba Pero supongo que Se van quitando periódicamente Por seguridad O algo así Ni idea Pero ahora lo probamos Joder Esta Bromplay En directo Con 155.000 Personas viéndole Tío Qué barbaridad 155.000 Son bastante gente A ver un momento Ya se está conectando Lo que pasa que Me va lentillo Porque como estoy Con el directo Y todo Luego está Focus Con 7200 Pero qué barbaridad Lo de Auronplay ¿Por qué tiene tanta gente Auronplay, tío? Si ni siquiera era gamer Él antes Fue como que explotó ¿No? De repente De hecho creo que Consigue más visualizadoras Que el Rubium ¿No? Ya sé que es FMS FMS es el formato Formato de improvisación De freestyle Ya tú curioso Los moderadores También pueden añadir Comandos con el Nightbot Solo con interacciones Del chat No por la propia página De Nightbot Fernandita Te agradezco mucho Ese dato Porque no lo sabía Así que el mod Se va a poner A trabajar seriamente Cuando ya lo tengamos ¿No? El mod va a tener Curro A ver Creo que ya lo he añadido Creo A ver A ver A ver si funciona Que me sale Que está ya Aquí en línea En el bot Espérate que ahora Me está saltando Mi propio directo Eh Shut up Tío He parado el directo Y sigo hablando Porque Cállate Emesillo Ya está Ah Espérate Espérate Nada Esto lo hago otro día Porque es que parece Que se me han borrado Los comandos Por algún motivo O sea El bot Está dentro A ver No Si los comandos Están aquí No entiendo nada Tío No entiendo nada Tenemos comandos De todo tipo Mira Por ejemplo Voy a poner Otro comando Que yo tenía Amor No sé por qué Tenía ese comando Pero lo tenía A ver Si está el bot Chavales Lo tenemos aquí Mira Mira Por ejemplo Yo pongo Amor Broly ¿Ves? Hay un 93% De amor Entre Meota Y Broly ¿Ves? Ya tenía el bot Lo que pasa Que no era probabilidad Espérate Ahora mismo Te digo Cómo era La Para hacer Probabilidades Estoy buscándolo Pero que están aquí Todos Pues creo que No tengo la de probabilidad Pero vamos Que la hago ahora mismo Vamos a hacer El de probabilidad ¿Vale? Estoy poniéndolo Submit Vale Creo que ya tenéis El de probabilidad ¿Eh? ¿Qué hago con el gato de gafas? Mira Probabilidad De que gane Lo único que Tenéis que Espera Lo voy a Lo voy a Lo voy a poner mejor Porque si no Lo que va a ocurrir Es que se van a juntar Y no vais a saber Lo que Boca Cele no hay Un po Lo que voy a poner Lo que voy a poner Se van a�� Lo que voy a poner